Que mañana cumple una semana ya en la cárcel de San Miguel, en el sector femenino. Vamos a hablar inmediatamente de este tema con nuestro compañero Luis Ugal de Lucho. Un gusto nuevamente tenerte acá contigo en directo. Varios temas que conversar respecto a esto porque se filtraron las primeras imágenes de ella en la cárcel, al interior de la cárcel de San Miguel. ¿Cómo estás Humberto? Claro, las primeras imágenes de Denise Llanos en la cárcel de San Miguel. Recordemos que lo que pide su abogado defensor cuando se decreta la prisión preventiva es que ella no vaya a la cárcel de Valparaíso, sino que vaya a la cárcel de San Miguel, acá en Santiago. De inmediato comenzaron a circular videos en redes sociales del interior de la cárcel con algunos audios donde se escuchaba cómo las internas estaban esperando a la madre de Ámbar. Claramente no van a ser buenos días para ella, ya está amenazada por algunas de las internas. Y en eso hay una situación bastante especial y que es la denominada de los códigos carcelarios. En el ámbito femenino, en los códigos carcelarios, lo más sagrado para cualquier mujer son sus hijos. Claro. ¿Por qué? Porque muchas de ellas lo que dicen es, nosotras no podemos ver a nuestros hijos. Nosotras lo que más queremos son nuestros hijos y no los podemos ver. Y ella ingresa por estar involucrada, imputada a estas alturas del caso en la muerte de su hija. Entonces, el panorama y la recepción que va a tener Denise Llanos, que ya tuvo ya en la cárcel de San Miguel, no ha sido para nada agradable. Lucho, ¿cómo se filtraron estas imágenes? ¿Se sabe cuál fue el primer contacto o de dónde salieron? Hay distintas imágenes, hay distintas fuentes por donde las pueden ir enviando. Recordemos también que dentro de eso, también en las cárceles hay celulares. Entonces, hay imágenes que pueden ir surgiendo de distintos lugares. Las que yo les comentaba comenzaban a circular en redes sociales. Y estas sí fueron filtradas por internas, desde el interior de la cárcel de San Miguel. Entonces, claro, los dispositivos que hay para poder tomar imágenes son múltiples. Ahí estamos viendo esto. Sin duda es tomado de un teléfono celular. Bueno, es el momento en que se traslada de un lugar a otro. Estaban firmando una documentación en la imagen que se puede apreciar ahí. Vamos a revisar además lo que tú dices, Lucho. Aquí hay una comunicación que es clave, que tiene que ver con los códigos carcelarios. Tú decías que para las madres lo más sagrado es un hijo y también tiene que ver con lo mismo, pero al revés, ¿no? Para los mismos presidiarios, para los reos, lo más sagrado son sus mamás, efectivamente. Esa es una relación y un código que se ha mantenido durante años. De hecho, como tú dices, se violó un código y tenemos la imagen cuando el resto o las otras reclusas le hablan, le gritan. Vamos a escucharlo porque es bien impresionante. Aquí está. Justicia para Ámbar, la niña que mataron acá en Chile. Justicia. Ahora se viene la mamá. Pero la van a meter a condotación, la van a proteger. Que la metan a los módulos juntas con nosotros. Nosotras queremos puros estar con nuestro hijo y no podemos. ¿Cómo a ella se le ocurre haber matado a su hija? Justicia para Ámbar, justicia. Pero que llegue a los directos a los módulos. No que la sigan protegiendo. ¡A los leones! ¡Asesina! 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 ¡A los módulos, mamá del Ámbar! ¡A los módulos! La mamá del Ámbar, que llegue a los módulos! Bueno, es impresionante el llamado. Como tú decías, Lucho, aquí se violó un código que tiene que ver con, bueno, un parricidio. Mató a su propia hija. Lo más sagrado en el código carcelero para las mujeres son sus hijos. Ella los decía. Escuchábamos. Lo único que queremos es estar con nuestros hijos a los módulos. En referencia a que se lleve a un lugar común a Denis Llanos, ¿no? Claro, Denis Llanos lo más seguro es que esté en algún tipo de módulo apartada. No es muy distinta de la situación de Hernán Calderón, hijo. La situación me refiero al interior de los centros penitenciarios, no en el tipo de delito. Aunque los dos están formalizados por un delito bastante similar, que es el parricidio. Uno en calidad de frustrado y el otro consumado. Pero, en este caso, ¿por qué ella pasa un módulo distinto? Y lo más seguro es que Gendarmería la va a poner un módulo distinto. Porque la presencia de ella, su sola presencia en los módulos o en el patio común con el resto de la población penal, ya va a generar que haya inconvenientes. Entonces, Gendarmería, que es el encargado de proteger la integridad de todos los internos, si a ella la tiene ahí, se genera un problema. Entonces, ¿qué tiene que hacer? Sacarla de ahí, finalmente. Mañana cumple una semana, Lucho, desde que fue trasladada a la cárcel de San Miguel, mientras dura la investigación para finalmente entregar la condena, ¿no? Claro, lo que pasa es que se igualaron los plazos de investigación. Recordemos que cuando Hugo Bustamante es detenido y es formalizado, a él se le decreta la prisión preventiva y, además, se decreta un plazo de investigación que, si mal no recuerdo, es 120 días. Ese plazo de 120 días termina aproximadamente el 7 o el 9 de diciembre, no lo recuerdo muy bien. Entonces, ¿qué es lo que hizo la fiscalía? Cuando formaliza a Denis Llanos, como era dentro de la misma investigación de Hugo Bustamante, se equiparan los plazos de investigación y ella entra dentro de este mismo plazo. Vamos a conversar también con el abogado Pablo Armijo de la Universidad de Chile para poder esclarecer algunas cosas. Pablo, gracias por estar con nosotros nuevamente en Contigo en Directo. Lo conversábamos con Luis. Se viola aquí, se vulnera un código carcelario que es sagrado, que tiene que ver con el cuidado de sus hijos por parte de las internas. Lo más sagrado que tienen, por eso le gritaban a los módulos. Cuéntanos tú cómo funciona esto, quién toma la decisión y de qué depende que ella efectivamente pueda terminar un módulo o tenga algún tipo de protección también mientras dure la investigación. Buenas tardes, Humberto. Buenas tardes, Luis. Sin duda alguna, comenzar señalando que claramente en esta contracultura que existe, esta contracultura carcelaria, existen códigos que justamente tal cual lo dicen ustedes, referente a la madre o los parientes, en este caso la hija. Sin duda alguna que este es un delito que genera tocar una situación familiar de todas las internas, tal cual lo escuchábamos. Todas las internas están privadas de sus hijos, de su familia, de su madre, de todos sus núcleos cercanos, y claramente son delitos de connotación, como escuchamos en las grabaciones de las internas, y ahí linkeo con lo que dice Luis Ogalde muy bien y siempre están bien preparados en el sentido de que Gendarmería debe de proteger a la interna, no solamente porque está obligado y mandatado por ley a proteger la integridad física y psíquica de no solamente las imputadas, sino también las condenadas, sino que tal cual como lo dice Luis, no generar un conflicto interno, porque si a esta persona se le trasladan los módulos comunes, claramente va a generar un revuelo, una situación conflictiva interna, y también va a peligrar la vida de la imputada. Aún cuando sea condenada, es macabro lo que ella hizo, que es lo más grave que matar a su hija, o sea, no hay nada más reñible con la realidad moral y también legal, pero sin duda alguna, ella no pierde su derecho humano a ser protegida por Gendarmería de Chile, y tal cual lo señalan ustedes, a través de Luis Ogalde, Gendarmería debe proteger la integridad física y psíquica de la imputada condenada y mantener el orden interno en esta sociedad carcelaria, en donde Gendarmería tiene la obligación de reguardar la integridad de todos. Luis, te quería hacer una pregunta, se escuchan entre ustedes, me imagino, Lucho. Sí, sí, yo a Pablo lo escucho perfecto, aprovecho de saludarlo también, y preguntarle un poco por el interior de esto, ¿cómo es que se mueve finalmente? ¿Hay grupos dentro de la cárcel? ¿Hay personas que mandan más y que mandatan al resto, por ejemplo, a darle una bienvenida a Denise Llanos, si es que ella pasara bienvenida, entre comillas, lógicamente, y en tono irónico? Cuando ella pase a los módulos, te pongo un ejemplo bien breve, hay una serie vis-a-vis, es una serie española, que muestra un poco la realidad de las cárceles, recordando que es una serie de ficción, pero tiene elementos de realidad en el cual muestran cómo es la dinámica en el interior. ¿Se establece un poco esto de las bienvenidas, de que hay grupos que mandan más que otros? ¿Es tan así la situación? Luis, te saludo y te señalo que seriales de ficción que rayan y bordean en muchas ocasiones la realidad. Lo que señalas tú es muy cierto. Obviamente, en esta contracultura, en esta relación interna, en esta sociedad interna, si es que de una u otra forma, de una u otra manera, la gendarmería no pone cuidado en resguardar la integridad de las internas, se podría ocasionar una bienvenida, una bienvenida, entre comillas, una mala bienvenida a estas personas que cometen delitos en contra de sus hijos. Recordemos hace poco tiempo atrás aquellos ecuatorianos, si mal no recuerdo, que dieron muerte en un homicidio a una persona que se acercaba a su trabajo en las inmediaciones de la Universidad de Chile. que ellos fueron violentados, fueron torturados, se les cortó el pelo, se les golpeó. Entonces, efectivamente, esas bienvenidas, no podemos tapar el sol con un dedo, sin prejuicio, que la labor de gendarmería, con los escasos recursos y materiales y contingentes que posee, debe de intentar resguardar la integridad, porque claramente, como lo dices tú, Luis, estas seriales, que tanto nos entretienen diariamente, pero la realidad es que es una verdad que tal cual, como lo hemos dicho constantemente aquí, y también lo ha señalado Humberto, es una realidad que un poco está tapada o bajo la alfombra para efectos de poder enfrentar un sistema carcelario eventualmente de mejor manera. Obviamente aquí, estas bienvenidas, que tú muy bien, Adolas, Luis, se deben de evitar. Claro. Claro, Humberto, se deben de evitar. ¿Y cómo se evita? Que gendarmería ponga ojo, así como lo colocó con Hernán Calderón, de la misma manera debe de colocarlo, no solamente con la madre de Ámbar, sino con todos los imputados que eventualmente podrían ver en peligro su integridad física. Yo sé que popularmente, a lo mejor, quisiéramos que estas personas sufrieran el escarnio o los golpes o la remerimenta social, la autotutela que está proscrito en nuestro sistema, que sea enmendada a su error a través de los golpes de las internas, pero eso no se debe. En un estado de derecho, en un estado moderno, esa forma de solucionar conflictos de... Hablamos y podemos largamente y largamente hablar incluso de las funas, que son situaciones que... Sí, o el ajusticiamiento callejero que hemos visto también. Lo hemos visto, Humberto, que están reñidas con la ley, no son las formas de solucionar los conflictos y son los tribunales que deben de condenar a esta persona. Los quiero invitar a conocer un poco cuál es la situación de Denise Llanos, la mamá de Ámbar Cornejo, en la cárcel. Vamos a revisar una nota y luego lo comentamos acá. En esos dos carros policiales que debería venir, se empiezan a sentir los gritos de las personas que están acá, que acaba de hacer ingreso a la cárcel femenina de San Miguel. Ahí estuvo el equipo de Contigo en directo en el momento en que Denise Llanos, madre de Ámbar Cornejo, era trasladada a la cárcel de mujeres de San Miguel. Según la investigación del caso, ella sería cómplice en el asesinato de su hija y fue formalizada por parricidio consumado. Su recibimiento en la cárcel de San Miguel no fue muy ameno por parte de las reclusas, como era de esperar. Justicia para Ámbar, la niña que mataron acá en Chile, justicia. ¡Asesina! ¡Asesina! Luego de casi dos meses de la desaparición de su hija, más de un mes de la detención de Hugo Bustamante, su pareja, como autor del crimen de Ámbar, Denise Llanos Lascano fue detenida por su eventual participación, él en asesinato de su hija. ¿Cómo estará viviendo su primera semana dentro del penal? Se comenta que Denise, ya dentro del penal, habría evidenciado a gendarmes que sus síntomas eran de COVID positivo, como dolor de cabeza, tos y fiebre. Con aislamiento preventivo estaría dentro del penal Denise Llanos, por eso es que aún no está con el resto de las reclusas. Se informó que hoy sería parte de un grupo de imputadas para realizar el PCR respectivo y ver su real estado de salud. ¿Cómo estará Denise dentro de la cárcel de San Miguel? ¿Tendrá temor del recibimiento de las reclusas, tal cual lo dejaron manifiesto a su llegada? Todo esto debido a que habría sido amenazada de muerte por las internas del penal. ¿Cómo a ella se le ocurre haber matado a su hija? Justicia para ambas, justicia, pero que llegue a los directos a los módulos, no que la sigan protegiendo. ¡A los módulos! ¡La mamá de Ámbar que llegue a los módulos! Son delitos que no son bien recibidos por el resto de la población penal, por lo tanto la actitud con la que ingresan es una actitud sumisa de entrega en donde evitan absolutamente el conflicto. Que cuando a la mamá de Ámbar se le ingresa, los protocolos que se configuran en la época de pandemia tienen que ver con una cuarentena preventiva de 14 días, tiene que ver con una revisión médica de salud de cómo se encuentra la imputada al ingresar a la unidad y se hace una clasificación de su riesgo, más que de su riesgo tiene que ver con el compromiso delictual. Ya esta clasificación se realiza y de acuerdo al compromiso delictual se designa a qué lugar ella debería estar. Un caso que conmocionó al país, un crimen que tiene a todo Chile esperando justicia. ¿Cuál será el destino de Denise Llanos Lascano en prisión? ¿Cómo será la convivencia con el resto de la población penal? ¿Y cuál será finalmente el veredicto de los jueces? Estamos presentando Contigo en directo. Estamos conversando acerca de la primera semana que lleva la mamá de Ámbar Cornejo Denise Llanos en la cárcel. En un principio había sido sindicada como testigo, pero después de una investigación por parte de la policía de investigaciones finalmente se le decreta esta prisión preventiva porque es declarada no como testigo sino que como ejecutora autora también del crimen de su propia hija de parricidio junto a Hugo Bustamante que ya estaba en prisión preventiva. Estamos con Luis Ugalde y con Pablo Armijo abogado a propósito de lo que comentábamos con Luis hace algunos minutos Gendarmería la tiene aislada precisamente para protegerla para resguardar su bienestar su integridad física pero en este caso si es que tuviera algún módulo como solicitaban algunas reclusas en el video que veíamos ¿a qué módulo ella debiera ir? Porque esto es un delito de alta connotación pero además es primeriza porque no tiene antecedentes Y qué importante lo que dice Humberto con respecto al tema de que ella es primeriza señalarle a todos que nos están viendo que ella tiene al ser primeriza tiene irreprochable la conducta anterior y también como testigo ella prestó una declaración o una ayuda una colaboración sustancial con el esclarecimiento de los hechos que ya eventualmente posee dos atenuantes entonces la condena que eventualmente podría ser impuesta no es una condena menor pero que según mi parecer no debería pasar de 15 años estamos hablando de 10 años y un día 15 años por el presidio menor en su grado medio el parecillo en carácter por el cual se formalizó posee una condena que va de presidio mayor en su grado máximo a presidio perpetuo cualificado pero en razón de esas dos atenuantes podría tener una pena aminorada menguada una pena menor entonces justamente ella como primeriza va a estar en un módulo de primerizas pero que eventualmente yo creo que le van a dar el resguardo necesario porque ya lo vimos con estas grabaciones que ustedes muestran y que están deambulando en las redes sociales de que ella requiere un resguardo especial no solamente en la mantención de todo el tiempo en que ella esté en prisión preventiva y posteriormente como condenada que lo más seguro es que así sea sino también en los traslados por lo tanto ella cuando sea trasladada a audiencias cuando lo vamos va a ser trasladada por el TAR del alto riesgo del transporte de alto riesgo de gendarmería ella debe ser protegida ella no podría ir bajo ningún punto de vista a un módulo en donde su integridad física esté en riesgo si de hecho estábamos viendo Pablo en las imágenes a propósito del TAR que tu nombre son efectivos de gendarmería que van con estas chaquetas que dice ahí transporte de alto riesgo donde ella es que va a firmar esta documentación Luis ibas a hacer una pregunta si le iba a preguntar a Pablo Armijo porque haciendo ficción en este caso o una prognosis como le gusta decir a los abogados ella tiene altas posibilidades de ser condenada en este caso tu lo dabas a entender un poco pero que va a pasar cuando ella si ella es eventualmente condenada ella después tiene que pasar desde el módulo de prisión preventiva a el módulo de las condenadas en ese sentido ¿se pueden hacer diferencias? ¿puede ser separada aislada o ya estando condenada están todos juntos nomás? no absolutamente Luis ante tu pregunta cuando ella primero que todo señalar que ella con seguridad va a ser condenada eso es un hecho ella cometió el delito creo que no hay baches en la en esa situación ahora la condena es justamente la que yo eventualmente a través de lo que usted muy bien dice la prognosis de pena con las atenuantes no va a ser superior a 15 días a 15 años pero cuando ella pase a ser lo decía muy bien tiene dos atenuantes claro claro cuando pase del estatus de imputada condenada ella también va a ser una condenada de connotación pública y existen los penales en donde efectivamente gendarmería los segrega los segmenta de aquellas condenadas de connotación pública por ejemplo en el CPF de San Joaquín está la custodia directa donde están todas las condenadas de connotación pública que ahí están condenadas si estaba justamente revisando eso de hecho ahí habría sido llevada Johanna Hernández en este mismo centro penitenciario de San Joaquín en este módulo se encuentra María del Pilar Pérez se acuerdan conocida como la Quintrala Natalia Guerra por el asesinato de su hijo en la secta de Coyiguay que lideraba Antares de la Luz ¿se acuerdan? bueno son la verdad que son criminales reconocidas la madre de los niños rojos también estaba ahí si mal no recuerdo exactamente entonces probablemente por este tipo de connotación también porque salió a la luz pública porque tuvo alta connotación en los medios apareció mucho un caso muy mediático sea llevada a un módulo similar si no es al mismo tal cual Humberto tal cual lo señalas tú así va a ser obviamente gendarmería tiene mandatado legalmente la necesidad de resguardar la integridad física y psíquica de los condenados imputados por lo tanto este este módulo o esta sección que existe en el CPF en el centro de en el centro de gendarmería de San Joaquín existe esta custodia directa donde están justamente aquellas internas que de connotación pública y está bien no es reñido no es Pablo no es malo que así sea pero este centro penitenciario femenino el CPF de San Joaquín la única diferencia es que las mujeres condenadas están en solitario digamos no es que tengan ningún otro tipo de beneficio la pena la cumplen exactamente igual la misma comida el mismo sistema de reclusión exactamente idéntico solo que para preservar su integridad física las llevan a estos lugares así es Humberto pero agregar un requisito que se requiere para mantenerse en esta custodia directa en esta sección especial es mantener buena conducta también las internas porque se generaría una intoxicación justamente quiero tomar las palabras de la psicóloga Castro de Gembermería que justamente debemos de entender de que la libertad de la madre de Ámbar es una situación que de una u otra manera va a llegar y aún cuando esté 15 años privada de libertad al año 16 va a poder estar en libertad si es que no está antes en virtud de acceder a la libertad condicional por lo tanto ella debe de cumplir ciertos parámetros para que se cumpla esta cadena de esta consecución de hechos que tiene por objetivo el derecho penal la reinserción social de la persona que se quedó al margen en este caso el delincuente entonces en ese orden de cosas Gendarmería debe de segmentarlo y mantener para que no se conecten un contacto criminógeno por lo tanto dentro de los requisitos necesarios para mantenerse en esta custodia directa de personas con connotación pública condenadas con connotación pública deben mantener buena conducta para los efectos que en un futuro puedan acceder a una libertad condicional y si aún no acceden a ella cuando estén a puertas de obtener su libertad que es una cosa que debemos de entender no vuelvan al ámbito libre al medio libre con una mente criminal sino con una mente de reinserción social pero se puede determinar en el momento de la condena que ella no pueda acceder a beneficios vale decir suponiendo que sea un presidio perpetuo calificado 40 años sin ningún tipo de beneficio o al tener irreprochable conducta anterior indefectiblemente se le otorga ese beneficio de que en la mitad de la condena ella pueda pedir que se reduzca la pena tal cual lo señalas tú Humberto la realidad es que la ley es clara en ese sentido y aún cuando una persona esté condenada a pena más alta que existe en nuestra legislación el perpetuo calificado esa persona que está condenada a perpetuo calificado a los 40 años de su condena si cumple los requisitos va a poder solicitar indefectiblemente los beneficios de la libertad condicional absolutamente es que en el caso del perpetuo calificado es cuando cumple a los 40 años si es que hay una condena menor claramente se cumplen los requisitos del tercio o de los dos tercios o de la mitad de la condena pero hay una infinidad de beneficios intrapenitenciarios que no solo dicen relación con la libertad condicional sino con la salida dominicana las salidas fin de semana diaria y eso dice relación con la buena conducta que pueda tener Lucho pero ahí también quiero link perdón ¿quiere linkear qué? para cerrar la idea Pablo quiero linkear justamente lo señalaba por la psicóloga Castro de Gendarmería de Chile que por eso es importante una reforma de hacerse cargo de un sistema penitenciario moderno para que estas personas que sin duda alguna van a salir puedan salir no porque mantuvieron una conducta sumisa en razón de que fueron condenadas y agrupadas a un sector en donde las obras internas mantienen una actitud de sumisión con la condenada no sé si me logró explicar porque la realidad es que justamente con el caso de Ámbar el muchacho Bustamante el imputado Bustamante siempre mantuvo una actitud sumisa porque claramente la debía de mantener déjame comentar esto con Luis porque quiero que él nos pueda ilustrar un poco Lucho si la memoria no me falla Hugo Bustamante no había pedido salir de la cárcel él lo que había pedido era acceder precisamente a este beneficio de salida dominical y se le otorga la libertad debido a esta conducta aquí probablemente lo que haya que cambiar también tiene que ver con cómo se empiezan a apreciar los informes de gendarmería que indicaban que no estaba apto para salir mira hay varias formas que en eso le voy a pedir a Pablo si también me puede ayudar y me corrige porque hay varias formas de acceder a libertades por parte de los internos algunas de ellas pasan directamente por optar a distintos beneficios que entrega gendarmería pero también va por un camino distinto lo que es una libertad que se puede obtener por ley y que eso pasa a una comisión que la ve el Ministerio de Justicia que es distinto a la opción de beneficios como lo que está como lo que se puede optar por gendarmería para hacer la corte que se entienda más fácil es lo mismo que pasa con el caso de Parral esta persona que se encuentra con un beneficio que es un beneficio que fue otorgado pero no es la ley de libertad entonces en este caso en el caso de Hugo Bustamante él no había optado por la ley él había optado al parecer por los beneficios de gendarmería y eso se entrecruza con la situación que se dio posterior al incendio en la cárcel incendio aquí en la cárcel de San Miguel donde estamos nosotros que después de eso se inició una normativa en la cual se buscó bajar el número de internos que había en las cárceles y así también buscar estas salidas hacia quienes se encontraban recluidos entonces son varias situaciones que se entrecruzan para poder conseguir estos beneficios así es bueno vamos a estar atentos frente a lo que ocurra con este tema mañana se cumple una semana desde que llega Denis Llanos a la cárcel de San Miguel muchas gracias Pablo por estar con nosotros nuevamente en Contigo en Directo que estés muy bien un agrado compartir con ustedes muchas gracias que tengan buena tarde Lucho nos quedamos nosotros para seguir revisando temas de la actualidad temas policiales porque en la mañana nos enteramos que un delincuente que estaba internado en el hospital Barros Luco con además un gendarme a su cuidado se escapó cuéntanos un poco más detalles claro esto ocurre en horas de la noche y para eso también tenemos que darle contexto esta persona que es un interno que se encontraba en prisión preventiva en Santiago 1 comienza con algunos problemas de una osteomelitis si mal no recuerdo es el término que es líquido en la rodilla es bastante dolorosa esa situación es una intervención de hacerla de manera médica que es bastante compleja el hospital penal de gendarmería no tenía para poder trabajar esta situación y por eso es trasladado hasta el hospital Barros Luco llevaba aproximadamente una semana en el sector de traumatología y anoche es que esta persona presumiblemente con algún elemento que pudo haber encontrado en el lugar rompe el soporte plástico que tiene la cama a donde iba amarrado su grillete y logra escapar y logra escapar por una vez